Un grupo de niños pertenecientes a una escuelita de Villa Mella estaban a punto de quedarse sin estudiar debido a que sus padres, productos de la difícil situación económica, no contaban con los recursos para poder solventarles su educación. Sin embargo, un grupo de comunicadores y otros profesionales crearon el proyecto Yo Apadrino Tus Estudios, lo que les permitirá a estos pequeños poder estudiar dignamente. Edwin González nos tiene los detalles. Estos inocentes pequeños en la escuelita Cristo te ama en Barrio Nuevo de Villa Mella inician el año escolar felices como nunca antes. Hoy reina la alegría, pero solo unos meses atrás, el humilde centro de estudios primarios creado por Doña Meme hace unos 30 años estuvo a punto de cerrar sus puertas. Comenzó a alfabetizar niños en el patio de nuestra casa. Desde ahí comienza el proyecto hasta hace un año, cuando ya ella se enferma, no puede seguir con el proyecto, entonces la escuela entra en una crisis donde si no encontramos la ayuda necesaria, íbamos a tener que cerrar. Yo le dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con estos niños? Niños que los hemos sacado de la calle y que ahora vuelvan otra vez a estar en la calle. O sea, no se puede explicar realmente lo que uno siente siendo maestro, y más cuando tú eres maestro por vocación porque te gusta enseñar. La cooperación y el desprendimiento de jóvenes profesionales como René Castillo cambiaron por completo el rumbo de esta historia. Y he trabajado con niños, yo era animador infantil, y he podido percibir lo bonito que es un niño, lo sincero que puede ser. Y qué chulo sería que los primeros años de tu vida tú puedas disfrutarlo, puedas aprovecharlo, y que eso no te cause quizás problemas futuros que se me han reflejado en nuestra sociedad. Entonces, cuando veo lo que hay en el ambiente, digo, men, pero vamos a ir a estos muchachos, vamos a hacer lo que se sientan apoyados, que se sientan seguros. Yo apadrino tus estudios yate. Ha sido la iniciativa con la que junto a otros profesionales y amigos ha respondido efectivamente a las precariedades de la escuela y sus estudiantes. Aunque conozco a René y confío en su momento en todo lo que él me decía de la necesidad que había cuando vine, no hay que ser extranjero, no hay que ser para tu darte cuenta de que estos niños necesitan mucho. Y mi circunstancia, lo mío fue circunstancial, de que gracias yo tuve educación, pero yo pude haber sido cualquiera de esos niños. Se trata de un proyecto en el que cada colaborador se convierte en padrino de uno de estos niños, asumiendo la inversión necesaria para cubrir sus estudios. El proyecto del año pasado contábamos con 54 niños. Ya en la actualidad tenemos 85 niños. Cada uno tiene un padrino que por 800 pesos mensuales le paga la colegiatura, el uniforme y una comida al día a cada uno de los niños. Y el número de los que voluntariamente deciden garantizarle a estos chicuelos la permanencia en las aulas sigue en aumento. Esta escuela no tenía absolutamente nada. O sea, el mobiliario ha sido personas que se han apiadado y nosotros no nos han regalado. Los padrinos que, aparte de pagar la colegiatura de los niños y todo eso, cualquier artículo que ellos saben que puede ser útil para la escuela no lo hacen llegar. Otras personas que no se pueden comprometer con pagar una cuota mensual para la ayuda de los niños, pero sí o nos mandan el bebedero, o nos mandan la silla, nos mandan los juguetes. La estrecha relación de afecto, amistad y confianza entre padrino y niño apadrinado parece el secreto del temprano crecimiento de este programa. Y así a todo el mundo, o sea, a todo el mundo que llega hay como una atmósfera como de paz, de tranquilidad, que es quizá lo que se refleja al tú ayudar a los niños. O sea, ellos te devuelven esa tranquilidad emocional, esa paz que tú necesitas. Además de que cuando uno conoce a los niños, mira, casi voy a llorar, cuando uno conoce a los niños es impresionante. O sea, saberse los nombres de los 50 niños que estaban en el principio, que ellos sepan el nombre de uno y saber sus necesidades y la carencia que tienen y que aún así sonríen. Y uno dice, concho, y uno se preocupa, pues le picho una goma. El espíritu solidario de Yo Apadrino Tus Estudios está presente en cada salón de clases. Maestros y maestras cada día se entregan por completo a esta noble causa. Inmediatamente se inició el proyecto, yo dije, no, este es mi vida, esto es lo mío, pertenezco a este proyecto, y lo hizo parte de mí. O sea, es tanto así que yo trabajaba en otra escuela, en un colegio a la mañana, y yo lo dejé, porque vi que estos niños realmente me necesitaban. Por ello, la compra o la construcción de un recinto propio para la Escuela Cristo Te Ama, que hasta hoy funciona en un local alquilado, está entre sus siguientes propósitos. Y que no dé cualquier aporte, aquí han venido médicos a hacer el chequeo vocal, han venido de la universidad a ser psicólogos, a tratar a los muchachos, a ver qué tal, traje a un amigo a dar una clase de campamento, taekwondo también, o sea, se hacen diferentes cosas para, si tú no puedes dar el dinero, si no puedes comprar un teacher, quizá tú tengas un aporte, un talento, lo que sea que tú quieras aportarlo, también tú lo puedes traer a la escuela. La expansión de este modelo de asistencia a la educación es el gran sueño de la mayoría. Nosotros quisiéramos convertir a cada uno de estos niños en líderes comunitarios, que puedan aportar a su sector, que podamos aportar en términos de deporte, que podamos aportar en términos artísticos, en términos de medio ambiente, de ir poco a poco, ir creyendo una sociedad, una sociedad modelo. Ese es el objetivo. En esto consiste yo a Padrino Tus Estudios. Estos son los maestros que lo integran. Así de sensibles son los seres humanos que han hecho posible que las puertas de esta pequeña escuela se mantengan abiertas y que las inocentes joyas que lo llenan de vida continúen sonriendo a plena libertad en un lugar donde pueden crecer, aprender y hacer grandes y muy especiales amigos. ¡Gracias!